Las personas naturales no residentes se encuentran obligadas a calcular renta presuntiva en la declaración de renta del año grabable 2019. Pues los no residentes, primero que todo hay que aclarar en qué casos sí quedan obligados a declarar o no. Entonces el no residente solamente queda obligado a declarar cuando se haya ganado en Colombia ingresos de más de 1.400 VT y a esos ingresos no le hayan hecho retenciones. O si le hicieron retenciones, sean retenciones diferentes a las de los artículos 407 a 409. Porque si se ganó ingresos en Colombia de más de 1.400 VT y ya sufrieron las retenciones de los artículos 407 a 409, ahí es cuando queda exonerada presentar la declaración. Léanlo en el artículo 1.6.1.13.2.7 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016, luego de ser modificado con el Decreto 2345 de diciembre del 2019. Le dan también el concepto de 1.364 de septiembre del 2018, donde la DIAN cambió de posición porque quería que los no residentes estuviesen obligados a declarar con el solo hecho de poseer bienes en Colombia. Y eso no es así. Es cuando sí se ganan ingresos y a esos ingresos no le hayan hecho retención. Entonces la DIAN ya recuperó esa posición. Y ustedes también acá, si no lo practicaron durante el año 2019, la DIAN tuvo esta plataforma. Me voy a pasar otra vez acá a la internet. Me voy a pasar acá a la internet, acá está Google Chrome. Y en este enlace que se llamaba allá arriba se dice hágalo usted mismo, hágalo usted mismo renta.dian.go.co. Usted digitaba todo esto en un navegador y aquí le aparecía la hermana de cuadrado. Yo creo que esta tiene que ser la hermana de cuadrado. Y entonces usted navegaba allí y decía comenzar, le ponía cualquier cosa, un nombre, póngale cualquier cosa, eso no es obligatorio poner los datos reales. Y usted entonces empezaba con esta plataforma y usted decía, se considera residente, usted le decía, soy un no residente. Entonces lo pasaba a otra pregunta, percibió ingresos de fuente nacional, o sea, obtenidos acá en Colombia, artículos 24 y 25 del estatuto tributario. Y usted le decía, no obtuve ingresos. Entonces le dice, no está obligado a declarar, no está obligado. Si no obtuvo ingresos, no está obligado a declarar. Y no importa si posee o no patrimonio en Colombia. Ahora, si usted se volvió aquí a la pregunta y le dice, sí obtuve ingresos. Y le dice, sí obtuve ingresos en Colombia. Entonces le hacen la pregunta, ¿los ingresos totales estuvieron sometidos a la retención de los artículos 407 y 411? Entonces uno le decía, no, no me hicieron retención. Entonces tiene que presentar la declaración. Pero cuando usted le decía, sí, sí me hicieron esa retención. Entonces le contesta, usted no está obligado a declarar. ¿Ven? Eso es entonces la manera en cómo se define si la persona natural no residente está o no obligada a declarar. Ahora, cuando sí está obligada a declarar, digamos que le va a tocar declarar el año declarado 2019, entonces en las declaraciones de renta hay que calcular siempre la renta presuntiva. Y digamos que le tocó declarar el 2019 y nunca presentó 2018. Pero aunque no haya tenido que declarar el 2018, sí poseía un patrimonio al cierre del 2018. El que le hubiera tenido que declarar al gobierno colombiano, si le hubiera tocado declarar el 2018. Coja ese patrimonio, así no esté declarado y sobre ese cálculo es la renta presuntiva. Con el 1,5 que es la tarifa de renta presuntiva para el 2019. Ojo que hay por ahí grupos de personas en redes que están diciendo que la renta presuntiva del 2019 sigue siendo el 3,5. No, es el 1,5. Hasta el Excel de la DEAN del formato 2516 que está allí en el portal de la DEAN, en la zona de herramientas, NIF, por ahí lo buscan. Ahí está el Excel del 2516 de año del 2019. Allí se confirma que la renta presuntiva del 2019 es el 1,5.